Bueno, buenas tardes, gracias a la prensa, buenas tardes a todo el pueblo de Salto. En este momento, digamos, estamos parte de los que conformamos el Comité de Crisis del Hospital. A mi derecha el doctor Eduardo Frey y a mi izquierda el doctor Darío Torres Traba. Bueno, tenemos algunas cositas para comentarles. Primero nos vamos a referir a la situación de los casos que tenemos hoy en Salto. Y después me voy a esplayar un poquito en las recomendaciones que tenemos y en aclarar algunas dudas que tiene la población. Bueno, hasta el momento el total de confirmados es de 14. Tenemos 14 casos de COVID positivos. Tenemos un total de negativos de 3. Tenemos hisopados pendientes, digamos, personas con síntomas, casos sospechosos que se hisoparon en el día de ayer. Que estamos esperando resultados, son 11. Y tenemos hisopados para realizar, quiere decir casos sospechosos a los cuales tenemos que hisopar, 16. Con posibilidades, obviamente, en las próximas horas de que aumenten esta cantidad de casos. Les quiero explicar por qué a realizar. Porque ustedes me dirán por qué no los hicieron todavía. Es necesario que ustedes sepan que hay un horario y hay fechas de entrega de los resultados. Y los resultados no pueden pasar más de 12 horas la muestra esperando para ser procesada. Por eso es que nosotros tenemos que coordinar, de acuerdo a la recepción de muestras, el momento en el que se van a hacer estos hisopados. Estos hisopados se van a realizar en el día de mañana. Y después tenemos alrededor de 500 personas en aislamiento. Bueno, como verán, son números importantes. Así que yo quiero llamar a la población a la reflexión. Les voy a dar las recomendaciones del Comité de Crisis del Hospital. Primero, quiero decirles que sigue vigente hoy y más que nunca el quedarse en casa. ¿Por qué nos tenemos que quedar en casa? Porque tenemos que evitar la transmisión comunitaria. ¿Qué tenemos en este momento? Todos estos casos tienen relación entre sí. Digamos, ¿qué quiere decir? Que han sido contactos estrechos entre ellos. Por eso no hablamos de transmisión comunitaria, sino que estamos hablando de un conglomerado de personas o de un clúster, se le llama. Una situación que a partir de un caso se desprenden un montón de otros casos. Hasta ahora no estamos en situación de circulación comunitaria. Al no estar en situación de circulación comunitaria, quiero que estén tranquilos que no hay vuelta atrás en la fase del aislamiento en la que está Salto. Pero hoy más que nunca, más que nunca, es necesario mantener las medidas que les enseñamos, que les venimos enseñando, como el aislamiento social, el uso del tapabocas y la higiene de las manos y de las superficies. Quiero recalcar aislamiento social. Si la fase dice que yo puedo salir a caminar, si la fase dice que puedo llevar a mi hijo a dar una vuelta a la manzana, no significa que yo pueda salir a caminar para ir de visita a ningún lado. Yo puedo estar con mi conviviente, no puedo ir a festejar un cumpleaños. Y eso es lo que la gente entendió mal e hizo mal. Nosotros lo tenemos a la vista en nuestra situación. Contagios familiares, ¿por qué? Por no guardar el aislamiento social. La otra cosa que le queremos decir es que una de las conductas que hemos visto en nuestros casos es que todos toman mate. Y eso que les hemos dicho desde el principio, que no hay que tomar mate y que no hay que compartir. Tomemos mate de a uno, solo, cada uno con su mate. Sí, pues eso no se cumplió. Bueno, bien, les vamos a pedir que estén atentos a los síntomas. Y los vamos a repetir, porque la verdad que nos hemos encontrado con que hay gente que no sabe cuáles son los síntomas, a pesar que desde hace 80 o 90 días circula todo el tiempo información con respecto a cuáles son los síntomas. Bueno, en estos días donde hemos interrogado telefónicamente alrededor de 100 personas, hay gente que no sabía cuáles eran los síntomas. Así que, por favor, dolor de garganta, uno de los síntomas principales y de los más frecuentes. Fiebre. A la fiebre hay que tomársela, hay que constatarla, hay que ponerse un termómetro. Por favor, más de 37,5. Si tengo 37,1, no es fiebre, me quedo tranquilo, no, estoy atento, es un síntoma. Sí, estemos atentos. El otro síntoma, falta de olfato y del gusto, cambio del gusto. A eso se le pueden sumar dolor de cabeza, dolor de cuerpo. La gente dice, estoy como en gripado, dificultad respiratoria. Y algunos pocos pueden tener algún síntoma gastrointestinal como diarrea. Entonces, por favor, la gente tiene que reportarse cuando tiene síntomas. ¿Y por qué lo digo? Porque algo de lo que pasó en esta situación es que hubo gente con síntomas que no lo registró y que no lo reportó y que no consultó. Eso es parte de lo que ha pasado con este brote. Entonces, hay que registrarse. ¿Y a dónde hay que registrarse? No hay que desesperarse y entrar a llamar por teléfono a todos lados. Hay que registrarse a los teléfonos del hospital. ¿Qué cuáles son? Anoten, por favor. 43, 10, 20 o 42, 50, 83. Los repito, 43, 10, 20 o 42, 50, 83. Eviten utilizar el 107. ¿Por qué? Porque esto es, en general, cuando se llama, se tarda unos minutos en que preguntan, la telefonista los interroga, quieren consultar, quieren... Entonces, eso en el teléfono de emergencias generaría una ocupación del teléfono que no estaría bien porque el teléfono 107 es para las emergencias. Entonces, dejemos ese teléfono para las emergencias. Si llamamos a los otros teléfonos y da ocupado, esperemos. Por favor, esperemos. Les queremos avisar que la atención en la guardia del hospital va a estar dividida. Y presten mucha atención. Todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios y febriles se van a atender por la guardia de calle Libertad. Todos los pacientes pediátricos y los pacientes que no tienen fiebre y que no tienen síntomas respiratorios van a hacer su ingreso por calle Bernardino Esperanza. Los pediátricos se van a atender dentro del hospital por esa misma vía y los adultos, que son los no febriles, no respiratorios, se van a atender en los dos módulos que tenemos dispuestos sobre calle o la barría. Hay un módulo que es una sala de espera y hay un módulo que son consultorios de atención. Bien, la otra cosa que queremos avisarles es que les vamos a recomendar que cuando se llame a la ambulancia, ya sea para atender a un paciente, para hacerle un hisopado o para trasladar un paciente, les pedimos que por favor el paciente esté con barbijo, le pedimos que haya solo un familiar, que no haya cinco familiares alrededor del paciente, y también le pedimos la misma colaboración en los accidentes. Por favor, que no haya diez personas una encima de la otra. Necesitamos cuidarlos en principio y cuidarnos nosotros como equipo de salud. Y voy a terminar esta conferencia con algo que charlamos entre todos y es lo siguiente. Durante estos 80 días de cuarentena que hemos atravesado, el hospital se preparó. Se prepararon camas extras, se preparó un centro de aislamiento, se compraron insumos, además de lo que por supuesto envió el Ministerio de Salud de la provincia. Se capacitó al personal para hacer frente a esta pandemia. Hoy se escucha una palabra, que es la palabra colapso. Y yo les voy a hacer una pregunta, quisiera que todos la piensen. Nosotros le encontramos una respuesta. ¿El colapso de quién es? El colapso es de la gente. La gente está colapsada hoy. ¿Por qué? Porque la gente está ansiosa. La gente no puede esperar, no quiere esperar. La gente está asustada. ¿Y por qué más? Y la gente está asustada porque no hizo lo que tenía que hacer. Lamentablemente, en todo este recorrido que hemos tenido en estas 48 horas de todos los casos y de todas las personas aisladas, hubo mucha irresponsabilidad. La gente no cumplió con las medidas. Esa es una realidad. Así que el hospital no está colapsado, el personal no está colapsado. Estamos tomando las medidas. Y justamente necesitamos que sepan que tienen que esperar, que tienen que ser pacientes. Ahora les toca ser pacientes. Y ser pacientes implica respetar tiempos. En este momento, los tiempos del equipo de salud. Necesitamos tiempo para no cometer errores. Los errores que se cometieron, ya se cometieron. Lo hecho, como yo digo, lo hecho, hecho está. Y no lo vamos a cambiar. Lo que sí tenemos que hacer es seguir caminando por el camino firme. Así que necesitamos paciencia, conciencia, conducta colaborativa, empatía con los enfermos y el equipo de salud. Eso le pedimos a la población. En este momento, todo el mundo está colapsado llamando y llama a tres teléfonos, a cuatro y a cinco, porque no me llaman. Esperen, los vamos a llamar. Pero si ustedes están llamando a cinco teléfonos a la vez, es imposible que nos comuniquemos. Por favor, les pedimos, tienen síntomas, regístrense en el hospital. Como corresponde, nosotros ahí tenemos un equipo de telefonistas que le van a tomar todos sus datos y en forma ordenada los vamos a poder llamar. Y los vamos a llamar. El que tiene fiebre hoy, ¿qué va a cambiar? ¿Qué le podemos decir? No le vamos a poder sacar lo que tiene. Entonces, no nos desesperemos, déjenos que actuemos para darles la mejor respuesta, que es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, les doy un ratito por si necesitan hacer algunas preguntas, que por supuesto estoy dispuesta a contestar. No, solamente, tal vez, contestar cómo está la gente que vio positivo en términos generales, tal vez, y podría contar cómo están ellos, si están en sus domicilios. Bien, los casos hasta ahora son todos casos con síntomas leves. Tenemos en internación un solo caso, digamos, con una enfermedad moderada. De leve a moderada, pero como es una persona con factores de riesgo, permanece internada. Y después tenemos un caso sospechoso internado, también por factores de riesgo. Con respecto a los casos, en estas horas se están tomando algunas determinaciones. En realidad, porque hemos hecho consulta al Comité de Infectología, a la Sociedad Argentina de Infectología. En este momento, nuestro infectólogo, el doctor Ale, está en una videoconferencia con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, el doctor Omar Sued, que a su vez participa del Comité Asesor de la Presidencia, justamente porque nos están dando, nos están colaborando con nosotros en los lineamientos en esta situación. Mañana a la mañana estarán en salto el doctor Walter Martínez y la doctora Karina Bonacalza, que son los referentes de la región sanitaria cuarta. Van a estar acá en salto con nosotros, trabajando con nosotros, armando la estrategia. Y también hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud, a través del ministro de Salud, del doctor Goyan, con el cual vamos a estar mañana también en videoconferencia. Así que el equipo está trabajando, estamos trabajando con los pacientes, seguimos trabajando en los casos denunciados, y les pedimos paciencia, los vamos a atender a todos, pero quédense en sus casas. Por favor, a los pacientes aislados, los pacientes aislados no pueden salir. No quiero recibir denuncias de que fulanito de tal estaba en tal lado y salió, lo llamamos por teléfono y resulta que fue hasta la carnicería. Los pacientes aislados están aislados, tienen que estar, por favor, en sus casas. No tienen que circular. ¿Por qué? Porque estamos evitando la transmisión comunitaria. Bueno, muy buenas tardes para todos.